¡Oh! En cuanto a tardes, la de hoy ha sido demasiado agitada, aunque admito que por un momento me sentí como en los viejos tiempos. Los tres juntos intentando pasar por un paraje innoto del bosque. Hace mucho que vamos juntos, si eso quieres decir. Ah, estoy cansado, supongo. Todas las cacerías de venados me parecen iguales. ¿Cómo puedes estar cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, chico. Lo sabrás cuando te hagas mayor. Ahora descansad, hermanos. Por la mañana veremos todo con otros ojos. ¿Qué fue eso? ¡Tu arco! ¡Tu arco! ¡Tu arco! ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel ¡No seré muy buena compañía! Seguro que tenemos muchas cosas de las que hablar ¿Puedo pasar? ¡Ah! ¡Bonito lugar! ¡Suscríbete! 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 Habérmelo dicho antes de echarlo. ¿Por qué estás aquí? Estoy... siendo educado. Pareces ser una persona calmada y razonable. ¿Lo eres? ¿Una persona calmada y razonable? Si el momento llama a... la calma. Yo diría que el momento llama a la calma. Sí. ¡Suscríbete! Ya sabes quién soy. Antes de la llegada del invierno, hubo ciertos... malentendidos. Desafortunados. Pero ahora ya sabemos todos con... quién estamos tratando. Ahora, lo que les hiciste a sus chicos. Defensa propia. Los Aesir vivimos para morir. Y a decir verdad, eran bastante inútiles. Pero Valdur... tenía su valor. Era mi mejor rastreador. El más cercano. Sí, había perdido el juicio. Pero era útil. Y ahora ya no está gracias a ti. ¿Me sigues? Estás en deuda. Ya no tienes gracia. ¿Qué quieres? ¿Qué hay de la paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado Dios de la guerra? ¿Dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa descansando sin buscar pelea conmigo y yo no la tendré contigo? Por supuesto, esto implica que ese... ese tiene que dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos lo que has estado haciendo mejor para... Los métodos de Tyr han muerto. Él está muerto. ¿Lo entiendes? Y ya está. Quedamos en paz. Mira, mejoraré mi oferta. Quédate con el prisionero... que sé que rescataste. ¡Así es! ¡Sé que estás aquí! ¡En algún lugar! ¡Mierdecilla con exceso de labia! ¿Por qué deberíamos creerte cuando has respetado tus promesas? Ahí está, mi viejo camarada. Ha perdido peso. Si te dice que la nieve es blanca, miente. ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Es que la cabeza más inteligente no puede ver más allá? ¿Y que todos queremos lo mismo? Está bien. Te propongo un buen trato. Saltaré tu deuda con mi ex. Te quitaré a Freya de encima. Mantén a tu chico... a salvo. Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Qué me dices? No. No tardes todo el día. Basta ya. ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! No eres de aquí, pero tenemos una tradición llamada pago en sangre. Me das una parte de ti a cambio de lo que le has quitado a mi familia. Ya lo verás. Eso ha sido por Valdur. Ahora muéstrame al asesino de dioses del que tanto hablan. ¡Ven! 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 ¡Y tú eras el dos de la perra! ¡Yo no buscaba pelea con tu hermano! ¡Ja! ¡En vez de ahí! ¡Me ofende que te contengas así! ¡Eres un maldito inútil! ¡Eres un maldito inútil! ¡Escupes en la memoria de mis hijos! ¡No sé cómo perdieron contra ti! ¡Sí! ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí. Entonces sabes de lo que soy capaz. ¡Enséñamelo! Ahora sí es una pelea. Me habría gustado ver tus espadas Supongo que ya no escuchan tu llamada Debería ser mucho mejor Mírate, intentando recordar tus viejos trucos ¡Esto es formato! Siento lo de tu estatu a ti, viejo fanático y asustado Si no peleas, Mucio, es como si no peleases, ¿verdad? ¡Deja de contenerte! ¡Me asusta ensuciarte las manos! ¡Enséñame tu monstruo interior! ¿Un golpe de suerte? ¿Mis hijos murieron por puta suerte? ¡Imbécil! ¿Crees que puedes venir aquí? ¿Convertirte en padre y pasar página? La cosa no funciona así ¡Eres un destructor como yo! Olvídate Yo decido cuándo sea acá No me iré hasta ver al verdadero tú ¡Levántate! ¡Este es el dios que asustimos a atacar un primero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ibricos cayeron contra ti! ¡Muéstrate quién eres! ¡Bien! ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es por Moody! ¡Hasta muerto! ¡Lo colocas el último! ¿Qué mierda dices? Moody nos buscó por temor hacia ti. Murió de las heridas que le impugiste. ¡Vaya! ¿Ahora eres el padre del año? Esto me suena. ¿Qué? No importa. Tus consejos de padre me importan una mierda. ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¡Ah! ¡Este es el hombre que se enfrentó a Sigrun, la reina valquiria! ¡Este es el dios extranjero que venció a Valdur! ¡Astudo! ¡Será astuto no te servirá! ¿Dónde está tu amor por la lucha? ¡Libera al dios de la guerra! ¡Muéstramelo! ¡Tú empezaste a instruir! ¡Yo le pondré fin! ¡Ya veo por qué hasta esta versión de ti pudo con mis hijos! ¡Incluso esta pobre versión de ti! ¡Pero yo no soy como mis hijos! ¡Y tu hijo! ¡El Padre Supremo tiene planes para él! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está el dios de la guerra! Da por saldada tu deuda de sangre Nos veremos Te dije que lo conseguiría Kratos Somos Sindri y Brock Vaya pelea Podemos... A casa ahora Odin está con Atreus Oh no Voy a preparar una... ¡Gracias!